¿No calculé más o menos? Es que perdí la cuenta. ¿Pero más o menos cuántas tienen que ser? Son... como... 80 y algo. ¿Y en cuánto perdiste la cuenta? Un saludo. ¿Pero qué? ¿No lo logran más? ¿O qué son más? No, yo creo que no más que eso. Se prepara Erick Urgell, Bolivia, contra Junior Moraes, Brasil. Erick Urgell, azul, Junior, blanco. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, sensei! ¡Acción, vamos! ¡Lista! 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 ¡Vámonos! ¿Y si le podéis colocar JP1, JP2? ¡Lista, ya no había cuidado! ¡Lista, 4, 5! ¡Lista, 5, 3! ¡Lista, 3, 5, 3! ¡Vámonos! ¡Buenos! 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 Manta Luis, monta. Monta Luis. Eso monta, solo pasa aquí. Poco la manta. Postura, postura Luis. Postura. Paz un poco. Vamos, vamos, paz un poco. Demango, demango, paz un poco. Eso, paz un poco. Eso, paz un poco. Ahí, ahí, mantello, mantello. Mantello penal, mantello. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Vamos, así. Vamos,摩imo. Vamos, eso, vamos. Vamos, así. Vamos, Félix, vamos Félix. ��OK. Vamos, vamos. Vamos, Félix. Vamos, vamos. Tau con分, vamos, vamos. Abafa a él. Abafa a él. ¡Más un poco! ¡Vamos! ¡Agarra el brazo, sí! ¡Agarra el brazo! ¡No lo deje, no lo deje! ¡Vamos! ¡Para mí, pues... ¡Vamos! ¡Que bula, que bula, que bula! ¡Que bula, que bula! ¡La Lluís! Vamos sensei. Suéltala sensei, suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala. Suéltala sensei, suéltala. Dale, dale, vamos. Tiempo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.